Yo confío en la legalidad y siempre he hecho las cosas de acuerdo a eso, entonces... Lo único que estás haciendo es mirar justo lo que te está molestando de ella. Yo lo he intentado, pero no siempre se puede. Siempre tiene que haber voluntad de las dos partes. Un día alguien me dijo, oye, este es tu segundo fracaso. Ingrid Coronado habla sobre los contratiempos legales en contra de la viuda de Fernando del Solar. A pesar de que la presentadora hizo público su deseo de iniciar un proceso legal para proteger el patrimonio de sus hijos, sorprendió a medios de comunicación al confirmar que no lo ha iniciado. Cuando uno tiene la razón siempre va a ser favorable, es cuestión de tiempo, es una f***, es un dineral. Ingrid Coronado reapareció ante la prensa, luego de que hace algunas semanas tuvo unos contratiempos con Ana Ferro, una serie de dimes y diretes con la viuda de Fernando del Solar, por la herencia que dejó al argentino. Yo confío en la legalidad y siempre he hecho las cosas de acuerdo a eso, entonces... A pesar de que la presentadora hizo público en aquella ocasión su deseo de iniciar un proceso legal para proteger el patrimonio de sus hijos, Paolo y Luciano, esta vez sorprendió al confirmar que no ha dado comienzo a este contratiempo legal. No ha habido secretamiento con nadie, no. Yo lo he intentado, pero no siempre se puede. Con sus propias palabras, frente a los periodistas y con una gran sonrisa, ella comentó, Siempre es mejor llegar a un buen arreglo, sí, sin duda. Pero al escuchar la pregunta de qué será lo necesario para evitar que ambas partes se vieran la cara en el juzgado, Ingrid inmediatamente dijo, Se necesita voluntad de las dos partes. Por otro lado, cuando los medios de comunicación mencionaron el nombre del papá de su hijo mayor y excompañero de Garibaldi, Charlie López, y el juicio que ellos mantienen por la propiedad de una casa, la conductora de televisión únicamente dijo, Eso también está avanzando. No, la verdad creo que mi carrera ya la he llevado para otro lado. Sobre las últimas declaraciones de López con respecto a que está triste de que su hijo lo tiene bloqueado en redes sociales, Ingrid respondió, Hablar de ese tipo de situaciones es sumamente doloroso, por eso tomé la decisión de hablarlo una sola vez, y será en la entrevista de Jordi Rosado. Ingrid confirmó que sí empezará un proceso legal en contra de Ana Ferro, debido a que ellas no lograron llegar a un acuerdo por sus bienes. Los contratiempos entre Ingrid y Ana podrían nuevamente tomar fuerza, aunque ahora desde el ámbito legal y no del mediático. Esto lo dio a conocer la propia conductora en un encuentro con la prensa. Esto porque Ingrid hizo énfasis en que no llegó a un acuerdo con Ana Ferro, y que por esto tendrán que iniciar un juicio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.